Esta es la forma como se ha ido incrementando el pago de estos créditos, el monto al día de hoy de lo dispersado por todo el país en estas pequeñas empresas es de dos mil 883 millones de pesos, es una cantidad importantísima de recursos, platicamos con la secretaria de Economía, es más de la mitad del presupuesto de toda la Secretaría de Economía de todo un año, es el equivalente a lo que se ha dispersado en los últimos 15 días a 115 mil personas. Son pequeñas economías a escala, porque lo que ellos reciben lo terminan como lo han manifestado, pagando algún servicio, alguna renta, la nómina de su trabajo, incluso hay quienes nos han dicho que lo están usando para comprar equipo, para reparar alguna de las herramientas de trabajo que necesitan, pensando ya, ese es el mismo número de aprobados al día de hoy, 132 mil, es el 18 por ciento del total de los 645 mil. La siguiente, por favor.